... Incluso hay millonarios que dejaron de lado sus buenos negocios para meterse en este berenjena. Es un hecho positivo que gente rica se dedique a gobernar. Cuando Macri asume como presidente, asume con la sensación de que hubo un poco de casualidad en su victoria. No estaba segura la victoria, no estaba segura. Y ese triunfo es como que él no le hubiera dado derecho a actuar en la forma que decimos ahora que debía haber actuado. Yo creo que Macri tiene una cualidad que en otros momentos puede interpretarse como un defecto. Él en gran medida es ingenuo y quiere ser transparente. Y la política es de ingenuidad para meterse en este berenjena. Es un hecho positivo que gente rica se dedique a gobernar. Cuando Macri asume como presidente... ...yous... 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 Gracias.